La hija de Luis Miguel le dejó claro a Frida Sofía que es ella quien tiene el amor de Silvia Pinal. Michelle Salas de 30 años quien radica en la ciudad de Nueva York visitó México para asistir a la Global Geek Gala, un evento que se organizó para recaudar fondos a la fundación Eva Longoria la noche del pasado 19 de noviembre. Durante su estancia en el país aprovechó para visitar a su querida bisabuela Silvia Pinal y aunque en la alfombra roja del evento Michelle habló sobre su relación con su tía Frida Sofía, también admitió que podría reconciliarse con ella si la hija de Alejandra Guzmán lo quisiera. A mí me encantaría reconciliarme si ella quiere pero pues no sé, yo no soy una persona rencorosa, la verdad es que es parte de mi personalidad y de mi boca nunca va a salir algo hiriente o algo malo hacia ella. Aunque yo no soy responsable de ella, es su madre, yo puedo ser su prima, es más ella es mi tía por cierto, entonces pues no tengo por qué preocuparme por ella, confesó. Como parte de su fugaz viaje a México, Michelle aprovechó para grabar un video junto a su bisabuela Silvia Pinal y de esta manera mostrarle a Frida quién es su consentida. Vine a ver a mi abui, siempre hago un tiempecito para que comamos juntas o algo pero ya tengo que volver a trabajar, te amo. Fue lo que expresó la hija de Stephanie Salas. Por su parte Silvia Pinal también consitió a su bisnieta y le respondió, ay pobrecita muchachita, con mucha tristeza de que Michelle tuviera que regresar a Estados Unidos a trabajar. ¡Suscríbete al canal!